Veo que Enel tiene muchas ganas de poner dinero en España, cosa que es fabulosa, teniendo en consideración la situación que pasa a Italia y también el potencial que puede ofrecer España a una empresa energética. Y cuando dice José Bogas que acaba de subir ahora mismo, acaba de creo que ser electo como presidente, básicamente hay un impuesto que se puso a las energéticas durante la crisis del COVID. Y este impuesto tenía un sentido que es básicamente intentar monetizar por parte del Estado ese excedente de inflación en los precios de la energía que de alguna manera el Estado español quería devolvérselo mediante gasto fiscal a mediante subsidios o de alguna manera en lo que es la energía en sí. Pero ya este hombre, José Bogas, ya indica y dice, oye, este impuesto no tiene sentido. Y lo que le está preocupado, básicamente, es de... Podríamos llegar a invertir hasta 13.000 millones de dólares en España, pero eso nos vamos a centrar en 9.000 millones, porque hemos visto que el PSOE y su mar acaban de cerrar un acuerdo para mantener este impuesto durante más tiempo. Por tanto, además...